Os voy a contar cuáles fueron las primeras zapatillas deportivas de la historia y el descubrimiento que las hizo posibles. Las primeras proto-zapatillas se crearon alrededor de 1830 en Brasil, que era el principal exportador de caucho. Usaban y comerciaban con ellas los inmigrantes españoles, conocidos coloquialmente como indianos. El problema de este calzado es que era de goma pre-vulcanizada. Eso quiere decir que se volvía de piedra con el frío y se te derrepía sobre el pie con el calor. No mola. Por suerte, en 1839 se descubre de forma totalmente random el proceso de vulcanizado de la goma, que es lo que le otorga resistencia y elasticidad. Su descubridor fue un tal Charles Gugier. ¿Os suena ese apellido? Con esta tecnología surgieron un montón de empresas que buscaban aplicaciones para este tipo de goma, entre ellas la Converse Rubber Shoe Company. Después de unos primeros años fabricando calzado para señor y caballero con su lado de goma vulcanizada, el fundador Marquis Mills y un filón en el calzado deportivo. De que hacer deporte había dejado de ser un hobby para ricos y todo el mundo empezaba a practicarlo. Ya sabes, por aquello de la lucha obrera y los derechos de los trabajadores a tener tiempo libre. Las Converse All Star fueron un exitazo gracias a la increíble labor comercial de su responsable de ventas, un tal Chuck Taylor. Y así es como, hace más de 100 años, las Chucks de Converse se convierten en la primera zapatilla moderna de la historia. Si te gustan las Chuck Taylor de Converse, tienes una gran selección en nuestra tienda de Madrid y en nigranmercato.com.